Claudia Álvarez da positivo Luego de dar a luz, la actriz mexicana Claudia Álvarez dio a conocer que el mundo se le derrumbó luego de haberse enterado que dio positivo. Y es que a unos días del nacimiento de sus dos hijos, compartió en su cuenta de Instagram que se sentía preocupada, ya que sus hijos son prematuros, por lo que se encuentran aún en el hospital en el que nacieron. Álvarez dijo también que en el transcurso de los viajes para ver a sus bebés, empezó a sentir síntomas por lo que decidió inmediatamente hacerse una prueba, por lo que tristemente suspendió las visitas a sus bebés. Me fui a hacer la prueba PCR saliendo al hospital y al día siguiente me mandan la prueba. En la tarde ya no fui a ver a mis bebitos. Si hay un mini síntoma, no voy a ver a los bebés. Álvarez dijo también que esta ha sido una situación muy complicada, por lo que ha considerado que el mundo se le derrumbó decidiendo aislarse. ¡Gracias!